No me lamento, ¿para qué? No me ceda, yo seguiré Ey, no importa, pues todos somos madrigal Y estoy bien, sí, muy bien, claro está Desde aquí luz contempla al brillar No es verdad, es verdad Yo no vuelvo a montes No hago pal, no es florecer Ni tendré otra noche esperando a tener Un regalo mágico Yo no doy, verme Dios No controlo el ventadán ni a un huracán Y esta pena que empiezo en ti sin lamentar A la espera de algo mágico, sin mágico Sola en el corredor Y encerrojo un avión Nadie me agrede mejor, sigo añorando Juntos brillar, necesito encontrar Otra oportunidad Y unos ojos que al ver quieran mirar Abelos ya, abelos ya Comeré los montes, flores nuevas separaré Por favor, que alguien me ayude a entender Si es que en mí hay algo mágico, sin mágico Sanaré el que planto Menos de mostrar de valor Lograr al mirar ¿Quién puedo ser yo? Dejos de aquel regalo mágico Que aquí estoy Muy dispuesta Ya me dispuesta Fui paciente y no obtuve respuesta Bendiciones te pido Aunque no tengo don Milagroso y México A vergo en mí Que es en mágico ¿Quién puedo ser yo?